¿Y si el ordenador fuese un objeto bonito? Algo que te gusta y quieres tener en tu casa. ¿Y si, en lugar de estar en ciertas manos, estuviese en manos de todos? Hablaríamos del mayor cambio del statu quo visto en la Tierra. Jamás. Te suplico que controles las expectativas. ¿Alguna vez te he fallado? ¿Cada maldita vez? Entonces ya toca. Tus acciones de Apple valen 441 millones, mientras tu hija y su madre viven de la prestación social. ¡No es mi hija! Es imposible que no veas que se parece a ti. Pronto sabremos si eres Leonardo da Vinci o si solo crees serlo. Eres el único que ve el mundo como yo lo veo. Nadie ve el mundo como tú lo ves. Todos están esperando en Mac. ¿Qué va a hacer la gente con él? Es abstracto. Harán eso. Das instrucciones contradictorias. Eres insubordinado. Y amargas a la gente. La Junta cree que esta empresa ya no te necesita. Inventé el futuro en el garaje. Los artistas lideran y los demás quieren que se vote. Lo que fabricas no debería ser lo mejor de ti. Eres padre. Eres padre. Eso debería ser lo mejor de ti. Yo soy el único que sabe que a ese tío te lo inventaste tú. ¿Algún plan? El plan te será revelado cuando estés lista para ello. Se ha confirmado. El regreso de una superestrella. Sucofundador Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Vuelve a Apple. Los dos acontecimientos más importantes del siglo XX. Los aliados ganan la guerra. Y esto. Señores y señores y señores. Steve Jobs. ¡Gracias!